El nuevo champú de Bruns, un champú orgánico con pigmentos vegetales violáceos enfocado a matizar los cabellos rubios, teñidos, con canas, con mechas o rubios claros naturales, es decir, todo tipo de rubios o cabellos claros. La idea es que dejes de sufrir para tener el cabello rubio, que sabemos que sufres un montón. El cabello claro es especialmente bonito, pero tiende a anaranjarse o a amarillear con el paso de los tiempos. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pues muy fácil, pásate al champú violeta o plata. ¿Qué beneficios vas a notar en tu cabello? Pues vas a poder neutralizar esos tonos amarillos y naranjas, vas a tener la sensación de muchísimo más volumen, vas a regenerar esas puntas que están abiertas, aporta una hidratación sin peso y además también va a dar un brillo muy saludable a tu cabello, porque sabemos que los cabellos rubios a veces se vuelven mates, les cuesta reparar esas puntas que se van estropeando. Con este champú vas a conseguir devolverle la salud a tu cabello. Su aroma, ¡buah! ¿Qué vamos a decir de su aroma? Huele a pomelo natural, un toque cítrico, energizante, dinamizante, limpio y fresquito. Un chute de buen rollo en cada lápado. Y para tu información, que sabemos que es muy importante para ti, no contiene ni sulfatos, ni parabenos, ni siliconas que puedan obstruir la salud de tu cabello. Ah, y se me olvidaba, puedes usarlo todos los días de la semana. La solución perfecta para que se vea el rubio.